¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fasmofobia. Bienvenidos a un episodio en el que os traigo dos partidas. La primera va a ser en una casa y la segunda en el asilo. En esta ocasión os lo traigo junto a Kasma236 y Héctor Flippy. Bueno, en la segunda partida vais a ver que la zona que elige el fantasma para spawnear va a ser un auténtico caos. O sea, va a ser una zona muy, pero que muy complicada. Al final, pues bueno, no voy a decir nada para evitar el spoiler de este episodio, pero os animo a verlo en este vídeo. Ya os adelanto que va a ser un auténtico caos. Es decir, nunca me había tocado una zona tan jodida para averiguar dónde está el fantasma. Pero bueno, os lo dejo por aquí y espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más. People, episodio 24 de Fasmofobia. Espero que os guste. Agua sucia, evento e incienso. Perdonad, chicos, que se me ha olvidado poner la tecla. Luego en la siguiente partida me embutearé muy fuerte. Esta luz está ofendida, ¿eh? ¿Cuál? La habitación de Narciss. La factura, la factura. La factura, chicos. Que nos sube la factura. Le va a venir un facturón, la verdad. Mira, huesito. 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 Aquí. El sótano tiene la culpa, el sótano, el sótano. Chicos, 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 he encontrado la sala, he encontrado la sala. Estoy arriba, 9 grados. Ah, es aquí. Vale, vale. Es aquí, sí, sí, es aquí en el comedor, es verdad. ¿Dónde? Aquí en el salón, este. No, 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 me marca. ¿Te marca aquí? A mí me marca la estabilación, ¿eh? Ah, sí, a ver. Ah, no, 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 es aquí. O sea, es que me estaba marcando a través de la pared. Sí, 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 es aquí, es por aquí, es por aquí. Sí, que hay veces que se buguea mucho esto. Vale, vale, vale. Pues sí, es aquí. Se buguea. Vale, pues ya no se encuentra la zona. De locos. Vale, voy a por la cámara. Vale, la voy a poner ahí a mirar al fondo. Sí, por si las mosquen. Voy a por más cositas. Ay, ¿quién maneja mi camión? Se llama Patricia Robinson y se comunica con todos. Ay, la Patricia. Ya llevo yo, MF. Ay, la Patricia. Fuuuuck. Ah, para la Patricia. Lleva... Vale. ¿Qué llevamos? Jaú. Yo llevo... Es una casa de pobres. Yo llevo el porrillo. Me dicen por el chat, es una casa de pobres. Joder, pues tiene su buen sótano y todo, la virgen. Vamos a buscar a la patria, a invitarla y tal. Hola, Patricia, buenas tardes. El diario de Patricia. Patricia Robinson. Sí, sí, el diario de una patria. Tiriri, ti, 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 ti. ¡Piri, pi, pi! Patricia Robinson, danos una señal. Ey, espérate que llevo otra en la rama. Danos una señal. Kill. Danos una señal. Temperatura bajo cero, eh. Temperatura bajo cero. Vale, bajo cero, vale. ¿Kill te ha dicho, en serio? No, 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 no. Ah, yo que sé, yo que sé. No me, no me reconoce. Estoy gilipollas, perdido, de verdad. Estoy fatal. A ver, es que ves como un porrillo la mano, pues. Claro, es lo que tiene, joder. Voy a dejar el internet aquí. Yo voy a enganchar una cámara, a ver. Hala. Huesito cogío. Ups, me he equivocado. Danos una señal. Abrete una puerta. Abrete una puerta. Manifiéstate, Patricia. Patricia Robinson. Dame una señal. Dame una señal. Por favor. ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Pórtate bien! ¿Está pisado? Está aquí. Patricia Robinson. Danos una señal. ¡Aparecete, Patri! ¡Patri! ¡Patri! Había bajo cero y nada más, ¿no? Sí. ¿Se abuguea la cruz? No me deja pillarla. Se ha quedado debajo de la alfombra. Chicos, ya os he dicho que hay que barrer la casa varias veces. Que se... Ahora. Que se acumula la mierda. ¡Paz! ¡Patri! Patricia Robinson. Patricia, como te llames. ¡Danos una señal! Esta vez la pipeta. ¿Algüeyas por ti? ¡Necesito que me des pólvora! ¡No quiere dar pólvora! ¡Hijo de la puerta! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡La tengo aquí! ¡Hijo de puta! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡La ha matao! ¡Ay, Luis! ¡De lujo! ¡Has muerto al final! ¡Oh! ¡No! ¡Estoy cargado, eh! ¡Con darle una foto al cuerpo! ¡Foto para ti! Porque sí, de mí. ¡Le voy a pedir pólvora! ¡Pólvora! ¡Justo ha aparecido aquí y se ha pegado contra esta pared! ¿Está Casper por aquí otra vez? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Orbes! ¡Ente, pesadilla o llurei! ¡Vale! ¡Ente, pesadilla o llurei! ¡Me marca! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, a mí también! ¡Pero no hay huellas de los pilares! ¡Porque me he venido a robo en la rueda interna mucho! ¡Ya ha bajado el plomo! ¡No, no! ¡Que ya he tirado yo huellas mal! ¡Vale, vale! ¡Ente, pesadilla o llurei! ¡Escritura! ¡Ente, MF! Y la pesadilla sería Spirit Box. Sería, sería Spirit Box o Escritura o MF. Una de las tres. ¡Ah, escrito, 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 escrito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Pues Fotaka! ¡Soto, foto, quisquilla, parrales! ¡Vámonos! ¡Marcaísimo! ¡Nos pide foto del bicho! ¡Hostia! ¡Pero escúchame, si lo ha matado! ¿Cómo coño no cuenta eso como un evento paranormal? ¿What? Sí, Héctor, es que lo ha visto y todo, es que es muy raro. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Ese yurei bueno! Madre mía, chicos, o sea, me ha agarrado... O sea, es que me he encerrado en un pasillo y no se le abría la puerta. ¿Quién te ha hecho el pestillo? Yo no he sido, yo me he metido por ahí al fondo, no sé dónde. Joder, chaval, lo he visto venir, tío, y digo, Dios, me va a sacrificar a los dioses. Ya se ha sido, claro. William Wilson. ¿Como mi gato? ¿Como mi gato? Sí, el de regular. Agua sucia, sal y MF. Agua sucia, cochinote. ¡Qué cerdaco! ¡El chantarrero, oiga! ¡Oiga, llegada! Se tapizan sillas, sillones, tresillos, butacas. Mecedoras, descalzadoras. Y toda clase de muebles y tapicería que tenga en mal estado. Ya voy, ¿eh? Ya mismito voy para allá. Es que nunca les he visto por aquí, macho. Miradlo, de luz. Aquí hay una luz encendida. Acabo de ver algo. ¡Qué flipas! No sé lo que es, pero me he cagado, ¿eh? He visto una luz al fondo de un pasillo, pero como que estaba levitando y se ha ido para un lado. No sé si eso son orbes o qué es. Eh, pero con... pero desde que lo he visto por la cámara. Sí, porque hay aquí las del camión y estoy viendo una luz muy extraña. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡11, 11 grados, 11 grados! Aquí, ¿verdad? Estamos. Es aquí, es aquí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pasamos cerrador de puerta, chicos! ¡Es un empujador! ¡Mira, mira, mira! ¿Y qué pasillo? Vale, creo que ya sé dónde es. Muy raro. Sí, sí. El efecto es la hostia, sí Chicos ¿Veis una cámara? Oh, lala ¿Por aquí está? ¡Hostia! Todo el pasillaco, chaval ¡Flipas! William Wilson, asómate No te da más, Jesús El pasillo sigue, ¿eh? Yo sigo por el pasillo y me sigue marcando 6 grados, 7 Es que igual es en todo el pasillo, ¿eh? Tiene toda la pinta, sí What the fuck Pues qué bien, ¿no? Súper, súper divertido todo Sí, sí ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha empezado a parparar para llamarlo Me cago, foca ¿Qué? ¿Qué es la cámara de un minuto? ¿Es que me he morido ya solo, tío? Que no, hombre Piensa en positivo Da toda la vuelta Todo el pasillo entero Todo el pasillo Pero mira, aquí a mí ahora mismo me marca 16 grados O sea, por aquí no es Pero apuntas al suelo Es que a mí me pone 5, 4 No es verdad Es que el suelo, tú Que viene por el suelo Sí, sí, es una araña ¿Se arrastra? Dime cabeza Es que se arrastra, ¿eh? Que se arrastra es un arrastrado Es un arrastrado de la vida Todo el pasillo encuadrado Da un cuadrado entero el pasillo Pero después ves todo el pasillo, tío ¿Qué me estás contando? Sí, sí, chachi que sí Espera, voy a poner Mira, voy a poner la cámara de esta Sí, ponla apuntando para allá A ver Ahí está, encendida Y la otra hay que encenderla Que no la pones en la cámara Enciéndela Que estoy mirando yo A ver si por un casual Esto ya es 15 Es todo este cuadrado Todo este puñetero cuadrado, tío What the fuck Donde más me marca es en este Que se mete aquí a la izquierda Tres grados Muy posiblemente, sí Aquí, aquí, en este pasillo Llega un punto que me marca Tres Tres y pico 3,2 3,3 Vamos a poner los libros En varias esquinas Así, por algún casual Si viera, pues lo veríamos Sí, vale Los repartimos un poco Chicos Hay que poner más Hay que poner más ¿Qué dices? ¿Pero que tú ves Una biblioteca o qué? Pues casi, macho Es que no veas la zonita Que ha ido a elegir La madre que lo parió Madre mía, papá Escucha Tierra asalada Vale He vaciado el mar Y me traído la sal Y yo creo que aún así Nos falta todavía Tengo claro Ah, mira Hay un MF aquí en el suelo Vale Ponemos más cámaras Sí, habría que traer Una o dos más Por si acaso No, que yo sepa De momento Nada Es que no se enciende Ni el MF siquiera Eh, una de las pruebas Nos dice que tenemos Que detectar Con el MF Eh Si, estoy dando vueltas Por aquí Por el cuadradito De la cuestión Pero Pero nada, macho Es que ni se ilumina Es que Pero qué cojones Y encima No pasa casi Ni la cordura Ah, que por aquí también What Qué cojones Pero qué es esto Chavales Que seguimos con la pudanza O qué Sí, sí Vamos a tener No Vamos a tener Nuestra furgoneta Yo voy a coger otra vez El termómetro Un segundo Toma, toma Coloca estas mierdas Necesito mi termómetro Please Eh, vale Se lo llevo Creo Creo que había dejado Un termómetro allí Me suelo tirado A ver, a ver Si lo veo Espérate Lo queréis por tener Por allá Basado por el censo No, no, no Jesús Ha sido Ha sido Es que por aquí También, macho William Wilson Danos una señal Eh Ah, espiripo Espiripo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Danos una señal Creo que deberíais de venir para acá Estás cerca Voy un segundito Oye Hostia Danos una señal William Wilson Escúchame Es que es increíble Pero ¿Habéis visto hasta donde se extiende esto? Es flipante Es flipante, chaval Mira, es que por aquí sigue Tío Mira, a ver, mira, a ver Si, si, hay que hacerle una fotillo A ver Si es que La damos con él Porque, joder Ya ves Es que es increíble, macho La pedazo zona Nunca había visto esto, eh Escúchame En la entrada también, eh Que no Si hay aquí nueve grados Ocho, siete ¿Qué ha pasado? Qué susto Qué susto me ha dado ¿Qué pasa? A mi lado Hostia, pues yo no la he visto Y estaba aquí yo pulsando interruptores Y cosas Ha cerrado la puerta ¿Habéis sido vosotros? No Si no, si no he estado Y mira la vuelta Esta puerta Que ha hecho de repente así Plom Pues yo no sé por aquí, eh Donde está No, 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 está por aquí Vamos a por más Por más camaritas Libros y de todo Yo qué sé Madre mía Ah Mierda, mierda Fuuuuck Hijo de puta Ven a por mí Guacho Baja, guacho Baja ¿Quién sos? Nada, todo bien No lo sé, macho Desesperación, güey Hay más cámaras Vale Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Que fíjate Tenemos cámaras Pues como si está al cero Que aparezca si tiene huevos Hubo varios Yo no puedo ser Estoy en el otro Lado de esto Un segundo Voy a mirar abajo Estoy loquísimo Si, es medio satánico Hija de puta La oigo Pero no sé dónde Ven a por mí No le veo, eh Guacho, cabrón Baja Cuidado, cuidado Yo no sé dónde coño estoy La verdad No sé dónde coño Me he metido La verdad Corre, corre 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 Corre, plátano ¿Es lento o qué? ¿Es lento o qué? Madre ¿Es que paredas? Descatamos Descatamos Que sean revés William Wilson Es un paredas Oh, por Dios Creo que encontré La civilización otra vez Vale, el fantasma es lento Si corres por un pasillo Si le haces la maratón Y ya está No tengo miedo Que viene, que viene Cuidado, cuidado No te tengo ningún miedo ¡Pólvora! Eres un fantasma estúpido ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, le he visto por ahí Sí, 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 sí Pero Esto es una puta mierda Pero es que no sabemos Qué fantasma es, tío Lo bueno es que no corre Entonces no nos pilla Hemos descartado Un fantasma El Revenant ¿Cuál? No El Revenant no puede ser Porque si fuera el Revenant Estaríamos muertos ya ¿A ti te has susurrado antes? Te has susurrado en el oído, ¿no? A mí A mí sí A mí sí, no Pues eso es que Si es un Banshee Te ha marcado a ti, ¿eh? Cadería Es su marca de identidad Ah, sí, sí Buah, qué paranoia, macho Qué paranoia Yo no quiero ni pastillas No sabemos qué coño es No quiero pastillas Me la voy a jugar Son muertos Corre, plátano Corre, plátano Pólvora Venid a por mí Hijo de puta ¿Cómo? ¿Ah, sí? No hay huella Ni hay de nada, tío Decirme ¡Bloody Mary! ¡Bloody Mary! ¿Dónde estás? William Wallace Danos una señal William Wilson Danos una señal Nada, macho Nada, macho Nada, macho ¡Huella! 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 William Wilson Danos una señal ¡Qué puta madre! Pues es aquí ¡Huella, huella! ¿Es aquí? Es aquí, macho Parece ¿Dónde? ¿Huella, huella? ¿Huella? ¿Dónde? ¡Me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Huella, hijo! ¡Huella, hijo! ¡Huella, hijo! ¡Huella, hijo! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! No... Sí, yo también. ¿Dónde mierda está, tío? Eso digo yo. Es en la habitación esa, yo creo que... No puede ser el otro lado. ¿Qué habitación? Es que ha dado huellas. Vale, vale, vamos a esa habitación. ¡Ay! A cerrar las puertas. Espíritu Espectro Poltergeist. ¿Lo oyes? ¡Mirale, mirale! No está a matar. Sí, está ahí, está ahí. ¡Ven a por mi cerdo! No está a matar. William Wilson. Danos una señal. ¡Morimos! ¡No! ¡Ven a por mi cerdo! Lo veo, pero no lo veo. ¡Mirale! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ay, madre! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mirale! ¡Cuidado, que viene, que viene! Vale, el lento. ¡Corre de estos! El lento, el lento, el lento, el lento. No me va a matar. No me va a matar. ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí, cerdo! ¡Que corre detrás mío! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que no viene! ¡Que no viene! ¡Que sí, que sí! ¡Mirale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Corre! ¡Golfo! ¡Hostia! Me mata. ¡Oh! ¡No me lo merezco, hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado! Espérate, que viene, eh. William Wilson. Danos una señal. Lo oigo, calla, calla. ¿Hola? Hola. ¿Fantasmita? Ha elegido el peor sitio, macho. ¡Que asco! William Wilson. Danos una señal. Espera, un segundo. A ver, que tengo aquí un MF justo. William Wilson. Danos una señal. No sé dónde estará. ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¿Pero cómo la ha pillado? ¿Vamos a hacer, me darles una foto? Sí, sí, yo le he hecho la foto. Pues escuchad, vámonos. Vámonos porque el pollo este, o sea, es un tini. Vamos desde aquí, también bajo la cuarenta Es que es un coñazo, porque ellos ya vamos a cambiar al otro Sí, 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 vámonos a otro mapa, tío Es que este es un... o sea, no sale arena, ¿sabes? ¡Ostias! Me ha dicho Ty, ¿eh? No, 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 no la Spirit Box Me la ha dicho a lo oído Sí, sí, me ha dicho Ty Cómo me ha enganchado el hijo de puta, macho Me ha enganchado al girar la esquina, ¿eh? ¡Ojo! Más chulo que nadie, el cabrón Es que puede ser cualquier cosa, realmente Mira, si había... Ah, bueno, esta foto... ¡Coño, habían pillado huellas! La madre que los parió A ver... No sé qué poner Poltergeist, Espíritu o Espectro Escritura fantasma Ah, ese único fantasma Se conoce Deja las pisadas Tendrá una reacción tóxica Es que esto no lo entiendo No dejará pisadas rastreables Pero te pone que tendrá una reacción tóxica No sé, tío Voy a poner que es un espectro Creo que era un espectro, ¿no? Sí, voy a poner que es un espectro Y si es, pues bien Me ha pillado al doblar la esquina, ¿eh? Si no, no me hubiera matado, pero bueno Yo voy a poner espíritu Yo he puesto espectro No sé, no le doy a... Mira, ya está aquí en el... Ya está reclugado aquí en el cañón No me he dejado a darle, tío ¡Su puta madre! ¡Un poltergeist! Te ha asesinado muy fuerte ¡Un poltergeist! Joder, el único que no hemos marcado, yo creo Y poco más, gente Hasta aquí, ya habéis podido ver La primera partida ha sido bastante nice Ha salido bastante bien, salvo para Héctor Que no ha tenido un buen final, la verdad Pero bueno, se ha dado bastante guay Pero en el asilo, ya habéis visto que ha tocado el pasillo Pero es que ha sido el pasillo Que se iba para una esquina y para la otra Y toda la zona me marcaba temperaturas menores de... Pues eso, donde te indica que está el fantasma, básicamente Ya habéis podido ver que hemos sacado un par de pistas Pero con muchas complicaciones Y después de buscar un montón Y la tercera no ha podido ser No hemos sido capaces de dar con ella Y al final era un poltergeist Pero bueno, es lo que tiene este juego Que cada partida es un mundo Hay algunas que son muy random Hay otras muy fáciles Algunas muy difíciles En fin Es el encanto de Fasmofobia Es lo que lo hace tan... Quizás lo que lo hace tan enganchante Por así decirlo Así que nada, gente Un episodio más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más, people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Es como una casa que me ayuda un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas